La película comienza presentándonos el matrimonio de Kate y John Coleman, una pareja que por desgracia perdió a su hija llamada Jessica, la cual nació muerta. La pobre Kate además de tener que superar la muerte de su hija, también tuvo que lidiar con su problema de alcoholismo y con una infidelidad por parte de su esposo John. La forma más práctica para poder lidiar con todo aquello fue la opción de adoptar a un niño para así tener el tercer hijo que nunca tuvieron, y con esto seguir adelante. Después de esta revelación inicial conocemos a los otros dos miembros de la familia, Max, una niña pequeña que sufre de sordera parcial, y Daniel, el hermano mayor. Kate le confiesa a John que se siente algo incómoda respecto a lo que están a punto de vivir, y John insiste en que debe adoptar a un niño para así llenar ese vacío que siente. A la mañana siguiente, la pareja comienza la visita a un orfanato conociendo a la hermana Abigail, quien les permite dar un pequeño recorrido para conocer a los niños del lugar. Kate y John se separan por un momento, y él aprovecha para ver la zona menos concurrida, encontrando a una pequeña niña llamada Esther, quien parece ser alguien muy astuta y hábil en la pintura. Al terminar la visita, la pareja va con la hermana Abigail para que les cuente el historial de Esther. Ella menciona que la niña viene de un orfanato en Rusia, pero su familia adoptiva fue víctima de un incendio del que ella solo sobrevivió. Y pese a que suele retraerse mucho con los demás niños, y el hecho de que usa en todo momento esos listones en manos y cuello, es una niña bien portada. Recuerda esto de los listones para más adelante. Obligame perro. Viendo toda la historia de la niña y luego de sentir cierta conexión con ella, la hermana Abigail se apresura a preparar los trámites y tres semanas después, Esther ya se encuentra saliendo del orfanato para vivir con los Coleman. Con el fin de facilitar la inclusión de Esther a la familia, los Coleman decidieron hacer una pequeña fiesta en la que Max se encuentra muy emocionada por la llegada de su nueva hermana, mientras que Daniel se siente algo resentido por la pérdida de atención, así que prefiere irse a la casa del árbol con sus amigos a ver la biblia. Al caer la noche, Kate y John intentan aumentar un poco su cercanía como pareja, pero rápidamente son interrumpidos por Esther, quien se las ingenia para despertar a Max haciendo que las dos duerman con sus padres. A la mañana siguiente, Kate lleva a las dos niñas a la escuela y pese a que le parece extraño que Esther lleve un vestido semiformal, listones y suéter, permite que la niña se vaya a la escuela con esa ropa, lo que obviamente atrae las burlas de sus compañeros y parece que eso no le importa mucho a la maestra. Más tarde, Esther lleva a Max a jugar a un lago congelado cerca de la casa, pero aquello parece que altera bastante a Kate, ya que se da a entender que la pequeña Max tuvo un accidente en un lugar así, y fue por eso que quedó sorda. Esther y la niña se van a jugar al bosque donde Daniel estaba disparándole a una paloma con una bala de pintura, y la deja casi muerta. Esther le dice al chico que debe terminar con el dolor del ave, y al ver que él no hará nada, la chica decide hacerlo por sí misma. Más tarde podemos ver que Esther tiene otras actitudes algo extrañas para Kate, como el insistir cerrar la puerta con seguro mientras se baña, o guardar una fotografía de un hombre dentro de su biblia. La pequeña Esther llevó su biblia a la escuela y provocó que otra niña le hiciera bullying, cuando ella trató de tocar el collar de Esther, ella reacciona de una forma violenta ocasionando un momento bastante incómodo. Al enterarse de este incidente, Kate trata de acercarse a Esther enseñándole un poco de piano y regalándole un álbum para registrar los momentos que viva con la familia, lo que lleva a contarle lo que ocurrió con Jessica, y menciona que sus cenizas fueron a parar a la maceta donde crecen estas bellas rosas. Esa misma noche, Kate y John deciden aprovechar que sus hijos se encuentran dormidos para tener algo de acción, pero al instante son descubiertos por Esther, y aunque más tarde Kate intenta hablar con ella sobre el tema, la niña dice que sabe que estaban… Días después, John lleva a las niñas al parque, y Esther se da cuenta de que otra mujer le estaba coqueteando a su nuevo papi. También observa que llega la niña que la molestaba constantemente en la escuela, y aprovechando que John es algo distraído, Esther va con la niña y la empuja desde el juego, ocasionando que se rompa el tobillo. Horas más tarde, la hermana Abigail llama para pedir los registros dentales de Esther, ya que no los habían entregado debido a que ella se negaba a ir a las revisiones. Recuerda esto también para más adelante. Kate promete llevarlas pronto, y aprovecha la llamada para comentarle al hermano el incidente con la niña, las sospechas de Kate aumentan gracias a que Esther muestra habilidades para tocar el piano, pese a que ella dio a entender que no sabía. Esther le resta importancia alegando que solo quería ayudarla, pues le parecía frustrante que alguien que le gusta la música, no pueda hablar del tema con nadie de su familia. Kate y John pelean por la conversación que tuvo con la otra mujer del parque, y parece que Esther está contenta de que ellos dos discutan. A la mañana siguiente, la hermana Abigail llega a la casa y les cuenta que investigó más sobre los antecedentes de Esther, notando que, si bien la niña siempre se porta bien, por alguna razón siempre estaba cerca de todos los problemas, desde algo pequeño como peleas entre niños, hasta algo más grande como lo que sucedió en el incendio. Esther escucha todo lo que estaban diciendo y manipula a Max para que le ayude a acorralar a la hermana Abigail en la carretera, y por suerte su plan sale bien. Esther chantajea a Max para que no diga nada al respecto, y mientras se escondía en el cadáver de la mujer, Daniel los estaba observando desde lejos. Esa misma noche, Esther amenaza al niño con cortarle su pistolita si es que llega a decir algo de lo que miró, y obviamente el niño dice que no dirá nada. Días después llevan a Esther con la misma terapeuta que atiende a Kate, y luego de una sesión, la mujer dice que Esther es una niña muy inteligente, pero que se siente presionada por parte de Kate, obviamente manipulando toda esta situación a su favor. Las sospechas de Kate se hacen más grandes cuando se entera que habían asesinado a la hermana Abigail, y ella comienza a pensar que Esther tiene algo que ver con todo esto. A la mañana siguiente, Kate se va con sus hijos mientras John se queda con Esther en la casa, y él le dice a la niña que debería darle un pequeño regalo a su madre para así solucionar sus problemas, a lo que Esther decide regalarle las rosas que estaban en la maceta con las cenizas de Jessica. Kate se molesta al mirar las flores y jalonea a la niña del brazo, lo que ella aprovecha para quebrárselo y fingir que aquello fue el resultado de su pelea con su madre. Luego de llevarla al hospital, John decide dormir con ella y mandar a Kate al sillón. La mujer se siente bastante débil por todo lo que está pasando, y casi vuelve a caer en el alcohol, pero luego de pensarlo un poco decide tirar una de las dos botellas al drenaje. Al día siguiente, Esther aprovecha un descuido de Kate y le quita el freno de mano al auto, casi matando a la pobre Max. Aquello hizo que John pensara que lo que sucedió fue culpa de que Kate estaba borracha, ya que encontraron la otra botella, y le dicen a la mujer que debe rehabilitarse o que jamás volverá a ver a sus hijos. Mientras tanto, Daniel habla con Max enterándose de todo lo que ha hecho Esther, y de que ella ocultaba toda la evidencia de sus crímenes en la casa del árbol. A la mañana siguiente, Kate tiene una pequeña discusión con Esther gracias a que ella leyó su diario, y poco a poco la situación se está tornando más incómoda para ella. Kate comienza a investigar más sobre el pasado de Esther, descubriendo que la familia anterior adoptó a la niña de forma ilegal, y todo el registro que existía se perdió en el incendio de la casa. Luego de indagar, descubre que la institución donde vivió Esther nunca fue un orfanato, sino un hospital psiquiátrico. Mientras tanto, Daniel fue a la casa del árbol para recoger la evidencia, y ahí se encuentra con Esther, quien quema la casa y lo deja encerrado al pobre chico con la esperanza de matarlo. Por suerte, Daniel consigue saltar en el último momento, y es encontrado por su madre. Afortunadamente, Daniel logra llegar al hospital, y aunque se encuentra bastante delicado, logrará sobrevivir. Esther no pierde el tiempo y logra escabullirse hasta la recámara del niño, tratando de ahogarlo con una almohada. Sin embargo, los doctores llegan a tiempo y consiguen salvarle la vida al niño, otra vez. En este punto, Kate sabe que Esther fue la causante de todo lo que ha estado pasando, así que golpea a la niña y todos se lanzan sobre ella porque piensan que está loca. John decide llevarse a las niñas a casa ya que piensa que Kate no está bien de la cabeza, y ya en casa, Esther aprovecha para robarle los audífonos a la pequeña Max, pues ya tiene un plan en mente. John se embriaga y comienza a llorar por todo lo que ha pasado en los últimos días, momento en el que Esther aprovecha para intentar seducirlo. Obviamente John no le hace caso y le dice que la regresará al orfanato porque todo esto se está saliendo de control. Por otro lado, Kate recibe una llamada del hospital psiquiátrico y le advierten que deben alejarse de Esther porque ella no es una niña, sino una mujer de 33 años con una rara enfermedad de enanismo proporcional. El verdadero nombre de Esther es Lena, una mujer muy violenta que estuvo en un centro mental donde siempre tenía que estar atada en todo momento, por lo que los listones que siempre cruzaba funcionaban para esconder las cicatrices que le quedaron como secuelas del encierro. Lena se hizo pasar por una niña pequeña para que una familia la adoptase, luego trató de seducir al padre y como no lo consiguió, tuvo que matar a todos. Kate se apresura a llegar a su casa y llama a la policía, mientras que John descubre las pinturas junto a una escena erótica dibujada con tinta invisible. Por otro lado, Lena revela su verdadera identidad y se prepara para acabar con todos. Minutos más tarde, la loca corta la electricidad de la casa y apuñala a John hasta matarle. La pequeña Max miró cómo mataban a su padre así que corre a esconderse para que no la maten a ella. Momentos más tarde llega Kate encontrándose con el cuerpo de John y se apresura a buscar a su hija antes de que sea demasiado tarde. Luego de varias vueltas, Kate le cae encima a Lena dejándola aparentemente inconsciente y quitándole el arma que había robado de la casa. Sin embargo, al salir al bosque la perra loca vuelve a atacar a Kate y gracias a que Max hizo un hoyo en el suelo con un disparo, consiguen deshacerse de ella. Por fin Kate logró deshacerse de Lena y ahora vivirán felices para siempre, o por lo menos hasta que decidan revivirla con alguna excusa rara. Y así termina la película. Dentro de algunos días se estrenará la secuela de esta película, que en realidad es una precuela y nos contará cómo fue que comenzó todo con Lena, y también cómo quemó la casa con la familia. Así que vete suscribiendo para no perderte ese video. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.